Fórmula 1 Estoy pisando El pavimento De lo que es La pista del Gran Premio De Singapur Esta es la pista de Fórmula 1 Del Gran Premio de Singapur Y esta abajo de la Noria Que tal los efectos de sonido Solo en Tips and Travel La producción cada vez mejor Ahora con efectos de sonido Adiós Y esto es uno de los carritos Que íbamos a rentar Pero La verdad es que Con el 90 a la derecha No lo sé Un Ferrari Spider 430 Y El Lambo Prefiero Lambo No sé por qué Algunos me digan que Que no Yo prefiero este Lambo Están más o menos como a 300 dólares la renta Y No traigo la información Se las pongo en la descripción Porque no me acuerdo Aquí abajo de la Noria Aquí abajo de la Noria Vamos a encontrar este carrito Aquí atrás está Lamborghini Está bien interesante Ducati, motos Esta de acá atrás Es para dos personas Aston Martin Es una cápsula Tres 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 Tres